Vivo en Bogotá, y la ciudad tiene varias reservas naturales que uno puede ir a visitar. Pero por la cuarentena del 2020, mis opciones eran limitadas. Sin embargo, tenía algunas facilidades para ingresar a la reserva natural de Chingaza. En una oportunidad, quedé intrigado porque había tenido un evento paranormal ahí. El lugar tiene senderos donde puedes andar con total seguridad. Vale decir que por momentos, toda la zona puede estar cubierta por una neblina profunda que limita la visión a no más de 5 metros. En un fin de semana, cuando caminaba por uno de los senderos, me encontré una mujer que me llamó la atención, ya que estaba de vestido en una zona donde regularmente hace mucho frío. Ella estaba de espaldas, viendo hacia el valle. Aparte de eso, no me pareció nada extraño. Por educación la saludé al pasar, y ella me devolvió el saludo. Su voz me pareció tan dulce que hizo que me diera vuelta para verla bien. Y para mi sorpresa, la mujer estaba de frente a mí, pero no tenía rostro. No me dio miedo, pero sí me desconcentró. Por esa zona se cuenta que hay espíritus del bosque. Hasta el día de hoy, no sé con lo que me encontré. Luego de eso, junto a mis amigos, decidimos ir a pasar todo un día a la reserva por motivo de mi cumpleaños. Desde que llegamos ahí, me desanimé un poco, ya que no dejaba de llover. Y a pesar de que íbamos preparados para cualquier inclemencia, no tomamos en cuenta que la neblina mezclada con la lluvia, limita el campo de visión, y no se disfruta nada de la naturaleza. Pero sin embargo, como a las una de la tarde, el cielo se despejó, y pudimos apreciar la laguna de Chingaza y sus increíbles paisajes. Quien ha estado ahí, siente que es un lugar hermoso, pero además misterioso, ya que aparecen parches de niebla en el campo, y se mueven como si tuvieran vida propia. Se pueden ver algunos rayos del sol entrando por entre las nubes. En ese punto fue donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Al ver con más calma todo el paisaje, me di cuenta que la tierra del sendero no estaba lodosa, como si ahí no hubiera caído la tormenta torrencial que tan solo unos minutos atrás veníamos teniendo. Inmediatamente traté de ver si fue que la tormenta ya había pasado o si seguía a lo lejos. Pero para mi sorpresa, parecía como si las nubes de lluvia rodearan la laguna. Le indiqué ese detalle a una amiga que estaba cerca, y ella me dijo que ese fenómeno era más común de lo que pensaba. Así pasamos la tarde, comimos y platicamos de todo un poco. En un momento mi amiga me preguntó lo de la mujer sin rostro que vi, pero yo le comenté que no quería hablar de eso, ya que se burlarían. Ya lo habían hecho antes y no quería pasar por eso. Por unos minutos me molestaron con el tema. Me decían que era una muñeca inflable que alguien olvidó. Al final entre risas les dije que mejor partiéramos el pastel que ya era tarde para irnos. Sacamos el tradicional pastel cumpleañero, pusimos las velas simbólicas y comenzamos a cantar el feliz cumpleaños. Hasta ahí todo iba bien. Pero sin embargo, mientras todos cantaban, de repente nos percatamos de que parecía ser que éramos más personas cantando. Continuamos la canción. Y justo en esa parte fue cuando nos comenzamos a asustar, ya que escuchábamos que tarareaban la canción. Yo trataba de ubicar de dónde venía el sonido, pero no podía. Parecía que quien la cantaba estaba a la par de nosotros, pero no la veíamos. Yo reaccioné y les dije a mis amigos que mejor nos fuéramos. Y fue en ese momento que uno de ellos me dijo, ahí está, a la orilla del agua. Y sí, era la figura de una mujer con vestido negro. No sentí miedo, más bien fue como un sentimiento de ver a un conocido que se ha ausentado por mucho tiempo. Solo mi amigo y yo la pudimos ver, pero todos escuchamos el tarareo como si estuviera ahí con nosotros. Eso causó que las chicas se pusieran incómodas y nos apresuramos a salir lo más rápido de la reserva y regresar a Bogotá. En el camino, mis amigas iban nerviosas por el encuentro, pero mi amigo el que la pudo ver estaba totalmente pálido y no me decía nada del tema. Ya cuando dejamos a todos en sus casas, le pregunté qué le pasaba, que no era para tanto, ya que para mí era como una mujer normalita. Pero él me responde, no, amigo, las mujeres normales tienen pies y esa cosa no los tenía. Parecía que se los habían borrado. No hemos volvido a esa reserva desde ese día. Esta historia es de mi padre. Le sucedió cuando él era solo un niño. En ese entonces vivía en El Salvador. Era una noche de niebla cuando él y sus dos tíos, Miguel y Carlos, iban al lago a pescar y acampar. Carlos había llevado un arma con él, ya que siempre era bueno tener algún tipo de protección cuando iban al bosque. Esa noche cuando el lago estaba tranquilo y la noche muy silenciosa, comenzaron a escuchar en un momento unos ruidos. Era el sonido obvio de una mujer sollozando. Miguel y Carlos comenzaron a recoger sus cosas rápidamente y mi papá les preguntó qué estaba pasando. Ellos le dijeron entonces que era la llorona. Que cuando escuchas una mujer llorando en el medio de la noche, en el bosque y cerca de algún río, es mejor esconderse. Comenzaron a juntar sus cosas, pero en ese momento los sollozos se comenzaban a acercar a ellos. Pero se escuchaba que venían del lago. Eso era imposible. Que una mujer estuviera en el agua nadando hacia ellos, sin que se escuchara el chapoteo ni nada moverse. Eso era aterrador. Entonces le dijeron a mi papá que se agachara y que se escondiera para que no lo vieran. Y segundos después, Carlos disparó el rifle. Mi papá estaba horrorizado, pero lograron salir e irse en su auto. Se alejaron rápidamente y el sonido del llanto se perdió en la lejanía. Luego de eso, sus tíos le explicaron que cuando uno escucha el llanto y hay algún niño cerca, debes de esconderlo de inmediato y sacarlo rápidamente. Porque si ella lo ve, por ley, se lo llevará para siempre. Mi nombre es Jorge. Hace aproximadamente unos 10 años, me fui con mi familia al estado de Seattle. Fui a un área boscosa muy hermosa, con árboles altos y hermosos paisajes. Íbamos tres familias y éramos en total como 15 personas. Cuando llegamos, compramos nuestros víveres en los supermercados locales para surtirnos de alimento. Ya luego de eso, entramos al bosque. Encontramos un espacio excelente con un lago enfrente. La verdad, era muy hermoso. Estuvimos un buen tiempo ahí. Un día después, nos tocó regresar a la carretera para irnos a los supermercados que estaban cerca. Y ya cuando volvimos, cerca de la entrada de nuestros campamentos, estaba un señor parado de traje. Eso se me hizo muy raro. O sea, ¿cómo estás en el medio del bosque de traje? Nos bajamos y me llamó la atención que era ya un señor mayor. Era barbudo, lo recuerdo. Pero era un señor impecable. Y yo decía, ¿cómo le hace para estar aquí en el bosque y sin ensuciarse? Le preguntamos entonces si se le ofrecía algo, si lo podíamos ayudar. Lo vimos muy desesperado. Cuando nos habló, noté que tenía un acento raro, como de Europa del Este. Nos dijo que necesitaba ayuda y que estaba desesperado, ya que había una persona con él en su cabaña, que estaba muy grave y que necesitaba ayuda. Entonces, nosotros nos fuimos. Fui con mi amigo y nos metimos al bosque. Es urgente porque esta persona se puede morir. Nos decía y lo fuimos siguiendo. Pero a mí me sorprendió lo rápido que caminaba. Caminaba muy rápido. Nosotros teníamos que acelerar el paso para no perderlo de vista. Y más, que habían muchos árboles. Íbamos caminando y le preguntamos si faltaba mucho, ya que llevábamos casi diez minutos de camino. Pero él seguía caminando y no nos decía nada. Pasaron otros diez minutos y la verdad que teníamos miedo de perdernos, pues no conocíamos esos sectores. Llegó un momento en el que le dije a mi amigo que se detuviera y que habláramos con ese hombre. Así que le dije, oiga señor, ¿sabe que estamos analizando que mejor nos vamos a regresar y vamos a llamar a un guardabosques para que asista a esa persona? Porque nosotros no somos médicos. Será mejor que venga gente capacitada para poder asistir a su amigo. Después de decirle eso, ese señor se giró y nos miró con una expresión de odio y nos empezó a gritar que no, que era algo urgente y que ni siquiera se nos ocurra irnos. Nosotros nos quedamos pero impresionados con lo soberbio de este hombre y él nos seguía diciendo que teníamos que ir con él, que no nos podíamos volver ya que esa persona estaba en peligro y que por nada del mundo se nos ocurra irnos. Eso ya era algo que no podíamos tolerar. Así que decidimos de inmediato volvernos y solo le dije, ¿sabe Don? Vamos a regresarnos, no podemos ayudar en nada, tiene que venir alguien capacitado para asistir a su amigo. Inmediatamente dimos la vuelta y nos regresamos corriendo. Ya teníamos casi media hora de camino y la verdad por el temor le pregunté a mi amigo si sabía cómo regresar. Me dijo que sí pero sin embargo el camino de regreso se nos hizo larguísimo y aparte del miedo que teníamos no queríamos mirar hacia atrás para ver si venía ese señor. Pero sabíamos que estaba atrás nuestro podíamos escuchar las pisadas en las hojas. Afortunadamente llegamos a la carretera donde estaban nuestras tiendas. Procedimos a llamar a los guardabosques. Momentos después llegaron y entraron al bosque. Recorrieron el perímetro por millas aproximadamente unas diez a la redonda pero no encontraron a ningún señor buscaron y buscaron una cabaña pero nada. No había ni un señor de traje ni una persona herida ni un campamento. La verdad pues nos preguntamos quién era ese señor trajeado e impecable. además de su edad tenía una manera de caminar muy rápida pero sobre todo la manera tan furiosa en que nos contestó y nos obligó a que no nos fuéramos. ¿Quién habrá sido ese señor? La historia que les voy a contar sucedió ya hace bastante tiempo. Aquella fue la primera vez que tuve un acercamiento a lo paranormal o al menos no supimos cómo explicar lo que sucedió. Junto a un grupo de amigos decidimos ir a acampar por primera vez a un lugar fuera de la ciudad de México precisamente al estado de Veracruz. Hicimos las maletas y partimos rumbo a Zalapa. Muchos nos recomendaron lugares. Sin embargo hubo un comentario de una persona que nos dijo que fuéramos a cualquier lado pero que no nos metiéramos a un paraje muy particular. Nos dijo que no fuéramos a ese lugar porque no era permitido visitarlo a ciertas horas ya que se encontraban seres que habitaban el lugar y que eran bastante celosos. Comentando con otro amigo que ya tenía más experiencia él nos dijo que jamás había escuchado de aquel sitio ni alguien le había dado la información con respecto a eso. Así que pensamos que solamente eran cuentos de la gente. Decidimos entonces ir para allá quedarnos a acampar en aquel lugar. llegar a aquella parte no fue tan difícil se encontraba ese paraje en medio de una zona de cafetería. Llegamos al lugar a eso de las 3 de la tarde y nos fuimos a comer. La gente del lugar al vernos con mochilas y casas de campaña nos dijeron que había lugares donde podíamos acampar pero igual nos decían que no subiéramos a ese cerro por la noche que antes que oscureciera deberíamos bajar inclusive nos dijeron de algunas marcas que se encontraban en el camino y que lo ideal era que permaneciéramos fuera de esas marcas. Salimos de ahí fuimos caminando y nos comenzamos a adentrar en ese bosque. Era tanta nuestra fascinación y nuestra idea de encontrar algo paranormal pero en el tiempo que estuvimos ahí no pasó absolutamente nada. Pensamos que eran solamente pues cuentos que se contaban en la localidad supersticiones de los lugareños y como no vimos que no pasó absolutamente nada y ya eran aproximadamente las 6 de la tarde por más que intentábamos buscar algo que nos diera señales de que habían cosas raras no encontramos absolutamente nada. Entonces decidimos acampar. Recuerdo bien que estábamos muy cerca de las señales que estaban marcadas junto al camino que de hecho eran ciertas y que nos habían dicho que no las pasáramos pero al ver que no pasaba absolutamente nada pues ni nos percatamos realmente si estábamos fuera o dentro de las señales así que decidimos buscar algún lugar adecuado para poder acampar y así lo hicimos hicimos una fogata alrededor de las casas de campaña y nos quedamos ahí empezó a oscurecer eran aproximadamente como las 8 de la noche y todo estaba tranquilo decidimos terminar con una cena y posteriormente descansar ya que al otro día temprano queríamos ir a una playa cercana nos acostamos alrededor de las 10 de la noche pasaron las horas y no sé si eran como las 12 cuando empezamos a escuchar unos pequeños murmullos era algo raro eran como voces de niños entre murmullos y risas nosotros pensamos que había alguna persona que estaba pasando por el camino y pues que traía niños pero yo no me quedé con las dudas así que salí pero no vi nada el camino estaba vacío me volví a meter y me acosté de nuevo me estaba empezando a agarrar el sueño otra vez y de nuevo escuchamos esos ruidos esas vocecitas como de niños jugando pero esta vez pasaban muy cerca de nuestras tiendas entonces en esa ocasión mi compañero salió a ver qué pasaba pero igual no vio nada nos acostamos nuevamente pero esta vez no solo escuchamos esos ruidos sino que sentíamos como algo chocaba contra nuestra tienda no solo eso sino que después se metió por debajo nos preocupamos porque pensamos que tal vez era algún murciélago que chocaba contra la tienda así que salimos con nuestras lámparas para ver qué animal era alzamos la tienda pero no había absolutamente nada cosa curiosa porque lo mismo les había pasado a las otras dos tiendas no sabíamos realmente qué estaba sucediendo así que decidimos meternos nuevamente y tratar de calmarnos un poco pasó como media hora y hasta ahí no sucedió nada parecía que todo se había calmado pero no fue así porque en un momento estaba ese sonido otra vez pero ahora se escuchaba como si estuvieran unos gatos peleándose y que pasaban entre las hojas y las ramas de los árboles y de nuevo escuchábamos como algo chocaba contra nuestra tienda todos salimos asustados y decidimos quedarnos afuera hicimos la fogata nuevamente para ver qué era lo que estaba pasando tal vez era algún tipo de animal que chocaba al volar contra nuestra tienda así que nos quedamos afuera pero fue un grave error porque empezamos a escuchar nuevamente esos sonidos pero lo peor fue que lo escuchábamos como si estuvieran a un lado de nosotros y pasaban entre los arbustos fue algo muy aterrador así que todos decidimos meternos en una sola tienda y seguíamos escuchando como nos aventaban cosas y así estuvimos hasta que amaneció no dormimos absolutamente nada cuando el sol salió dejamos de escuchar aquellos ruidos inmediatamente decidimos levantar el campamento y retirarnos de ahí cuando ya íbamos bajando por el cerro nos encontramos con un señor que se nos quedó viendo y nos dijo si estábamos bien ya que estábamos en ese lugar donde no podíamos estar de noche y nos comentó que en ese lugar habitan criaturas del bosque y que muchos han intentado quedarse a acampar y muchas veces ya no vuelven a bajar más y se pierden en el bosque la verdad pues cuando nos dijo eso nos quedamos sin palabras y lo único que pensamos eran salir de allí bajamos como pudimos ni siquiera a la playa nos fuimos nos quedamos en el centro de ese poblado y luego decidimos mejor retirarnos de ese lugar en el centro de ese lugar en el centro y luego se en el centro Gracias por ver el video.